Bueno, en la otra orilla hablamos de candidaturas y hablamos de política también. Después de la interna partidaria de Unión por Córdoba, cuando se eligieron las autoridades, hubo rápidamente algunos candidatos que lanzaron o al menos ya anticiparon que serán candidatos o precandidatos, mejor dicho, intendentes. Aquí sentado con nosotros en el estudio de la otra orilla, otro hombre que dice que también es candidato. Lalo Borrionuevo, buenas noches. Bienvenido al programa. Borrionuevo, ¿por qué usted insiste con su candidatura? Porque creo que el justicialismo necesita presentar un proyecto coherente, coherente fundamentalmente con el proyecto provincial que ha venido llevando adelante de la SOTE y Schiaretti, y creo que somos una alternativa válida para recuperar la ciudad. Sabemos de qué se trata el problema y sabemos también cómo llevar adelante una solución. Ahora, cuando usted dice sabemos de qué se trata el problema, cuando hace el análisis, ¿por dónde empieza el diagnóstico? Lo primero, reconstruir la autoridad en la ciudad. Y esto está ligado a saber cuál es el problema, cómo hacerlo, tener equipos, y también darse una política personal integral que le permita al Estado municipal y al gobierno municipal abordar la problemática y las prioridades que marcan los vecinos. Esto para mí es central. Es lo primero. Es decir, a ver, usted habla de vecinos. ¿Poner al vecino fundamentalmente en el primer lugar a la hora de tratar de dar una respuesta integral a la municipalidad? Recuperar la visión humanista que tiene que tener la decisión de todo buen gobernante. Y recuperar también el concepto de justicia social. Perdón, no es muy común esto de escuchar humanismo en política. Sí, porque creo que hay una mirada contrapuesta a esto, y es la economicista, la que tienen algunos otros partidos, que cuando suben al gobierno la variable de ajuste son los vecinos y son los empleados. Y en esto el radicalismo creo que va a la cabeza en esta concepción. Por eso creo que claramente hay que marcar una diferencia respecto de cuáles son los valores y los fundamentos de nuestro proyecto y también fundamentalmente destacar de que hay que vivir en la ciudad y saber de qué se trata el problema para poder solucionar. Ahora, humanismo, justicia social, todo suena también muy agradable, digo, pero ¿y bajado a la práctica cómo se hace? Bajado a la práctica esto, en primer lugar, reconstruir los mandos, medios y la decisión en el municipio. Y para esto hay que sumar a los trabajadores al proyecto político que uno quiere llevar adelante. Perdón, le voy a repreguntar en esto porque usted dice sumar a los trabajadores. A las gestiones de juez y de comino se las acusó de haberle dado demasiada participación al personal, o al SUEM, mejor dicho, al gremio al que se le acusó también de co-gobernar con estos intendentes. Mire, yo creo que el gremio no co-gobernó. Yo creo que si realmente hubiese sido parte de un proyecto político y hubiese co-gobernado, muchos de los problemas que hoy tiene la ciudad no los tendría, o los tendría solucionados. Creo que de esto se trata, de tener una mirada no confrontativa con los trabajadores. Creo que esto forma parte de una visión antiobrera, que es la que tiene el radicalismo. Creo que hay que agotar las posibilidades de persuasión e incorporación del personal a un proyecto político para tratar de sacar adelante al Estado municipal. Esto es central en el éxito de la gestión. Lo segundo, tener en claro cuáles son los ejes fundamentales de cualquier gestión. Y cuando yo digo comenzar a priorizar los problemas que tienen los vecinos, sobre todo los sectores más protegidos de la ciudad, hago referencia muy concreta a tres o cuatro temas que tienen que tener un centro de gravedad muy concreto en las decisiones para que tengan un impacto múltiple en el bienestar del vecino. Tomo un ejemplo. El tema del transporte. Si nosotros hablamos del transporte, tenemos que abordar, primero, la reformulación integral del sistema del transporte en la ciudad, en lo que hace al transporte público de pasajeros, esto es, a las empresas. Terminar con el monopolio de los corredores, hacer más eficiente, porque no se trata tan solo de discutir si el boleto tiene que valer 10 centavos más o 10 centavos menos. Hay que hacer mucho más eficiente el transporte público en Córdoba y también reformular la política que hay para los taxis y los remis. Y en este sentido hay que unificar. Y nosotros, haciendo un sistema mucho más eficiente del transporte público, vamos a solucionar un problema que hoy es central y que no tiene resolución, por lo menos en este gobierno, y no la ha tenido en los gobiernos anteriores, que es el problema del tránsito en la ciudad. Fíjese usted entonces, cuando uno toca tres o cuatro temas que son puntuales, cuando uno tiene una visión integrada e integral de la problemática, cómo va teniendo impactos múltiples y se van resolviendo varios problemas a la vez. Y está bien, y usted me dijo el transporte. El transporte en las últimas gestiones no ha tenido resolución en un tema puntual en donde ha habido prácticamente batallas campales. Taxis y remis, por ejemplo. Unificar. Unificar el sistema progresivamente. Y para esto yo estoy convocando un foro ciudadano. Cada una de las problemáticas de la ciudad en nuestra propuesta va a tener un principio de acuerdo y resolución de la problemática a partir de la conformación de foros ciudadanos. Y estoy en conversaciones ya con representantes de taxis y remises. Y, perdón, ¿usted cree que pueden sentarse en una mesa, conversar, compartir soluciones, salidas? Yo estoy convencido de que el diálogo todo lo puede. Y sobre todo cuando hay un proyecto y un plan de gobierno con objetivos muy claros. Lo que pasa es que acá, de lo que se trata, es de que ningún sector prevalezca sobre los intereses del conjunto. Y eso se ve muy claramente en el tema del transporte, tanto en lo que hace al sistema de ómnibus, como también al tema de los taxis y remises. Yo creo que hay que comenzar a transitar el camino del diálogo, del acuerdo y del consenso, porque lo que se trata es incorporar a los distintos sectores de la comunidad en un proyecto como... Bueno, usted tenía también un proyecto interesante respecto a la cuestión de mejorar la seguridad o al menos alimentar con un capítulo muy particular hecho por la ciudad de Córdoba para que haya más seguridad en la ciudad de Córdoba. ¿Qué es el tema del iluminación? Creo que lo que hay que hacer es, en principio, garantizar los recursos que nos permitan desarrollar un plan integral de iluminación en la ciudad. Todos los ciudadanos pagan en su boleta a la empresa provincial de energía de Córdoba un ítem que es una tasa municipal, un impuesto municipal del 10%. Ese dinero que recauda mensualmente la municipalidad va a rentas generales y esa plata va destinada, fundamentalmente, creo yo, al pago de sueldos. ¿El pago de sueldos del personal? Yo lo que digo es, porque va a rentas generales, que es una cuenta común, yo lo que digo es blindar esta cuenta de tal modo que la plata que ingresa por el pago de la luz vaya a un plan sistemático e integral de iluminación de la ciudad. Un plan que a veces, no sé de dónde sale la plata para el lumbrado público, pero hemos visto informes periodísticos en donde prácticamente la manera en que se rompen las lamparitas para poder robar en la vida pública es cuestión de todos los días. Digo, nos podemos cansar de gastar toda la plata en lamparitas. Bueno, justamente lo que se trata es de terminar con los parches. Cuando uno habla del recambio y de tener un plan integral del sistema lumínico, yo lo que hablo es de cambiar este viejo sistema de las lámparas de sodio por un sistema de iluminación moderno como son las LEDs y cambiar el vidrio que recubre a las lámparas por un material que es para justamente resguardar a las luminarias del vandalismo. ¿Es más caro? Por supuesto, pero uno se ahorra en el tiempo el gasto de tener que periódicamente renovar estas lámparas porque se gastan o porque se rompen. Y creo que de esto se trata, justamente de tener una mirada realmente que posibilite, como usted bien dice, no solamente llevar a la comunidad más bienestar, sino fundamentalmente tratar de garantizar el tema de la seguridad y tratar también de que aquellos sectores que no están iluminados hoy puedan tener mejores servicios en horas de la noche. Bueno, Barrio Nuevo, lo último. Tienen de aquí a octubre, que se calcula va a ser la fecha de las elecciones a la Intendencia, salvo que a último momento Jacomino decida adelantarlas, mucho tiempo para transitar con propuestas, transitar la ciudad, escuchar la palabra de los vecinos. Y mientras tanto, ¿qué? Porque digo, hay una elección a gobernador y en esto me parece que usted como hombre de Unión por Córdoba está haciendo un trabajo en política que también buscará, me imagino, algún respaldo inicialmente a algún candidato a gobernador, pero también intentará después buscar usted como candidato a Intendencia un propio respaldo dentro de Unión por Córdoba. Yo como dirigente peronista, como militante peronista hoy, tengo una prioridad, y es luchar para que el peronismo siga gobernando esta provincia, para que este proyecto que inició el compañero de la Sota y que encaminó hacia el progreso a la provincia, como lo hizo el compañero Schiaretti, triunfe en las elecciones provinciales. Para mí la prioridad es que José Manuel de la Sota sea el próximo gobernador de Córdoba, para eso voy a trabajar, porque aparte creo de que el proyecto de justicialismo es un proyecto provincial y también que está ligado a la posibilidad de que el justicialismo en función de gobierno en la ciudad siga trayendo soluciones como lo ha venido haciendo a lo largo de todos estos años de la mano del gobierno provincial, de tal modo que yo encuentro indisolublemente unido el éxito del peronismo en la provincia a las chances ciertas de que el peronismo gobierne la ciudad. Si de la Sota es gobernador, yo me pienso haciendo campaña con el gobernador electo y también con el gobernador actual y fundamentalmente destacando las muchas y buenas obras que ha hecho el gobierno provincial a lo largo de todos estos años y yo sostengo en este sentido que Córdoba no está peor de lo que está gracias a las obras del gobierno peronista en la ciudad. ¿Tendrán que pasar por una interna? Naturalmente, aquí no hay caballo del comisario, yo no le temo al caballo del comisario yo creo que lo que el peronismo necesita hoy es de que haya internas y que un peronista, un peronista, sea el candidato de los peronistas porque esto es lo que va a posibilitar, garantizar la reconstrucción de la base electoral del peronismo. Un candidato no peronista, como ha venido ocurriendo en los últimos años lo que hace es consolidar la fuga del voto peronista en otras opciones. Un candidato peronista surgido en elecciones libres y limpias y transparentes en el seno del justicialismo, creo que lo coloca en el justicialismo en posibilidad cierta de gobernar la ciudad. Yo estoy en ese propósito. No, no, Barrio Nuevo, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable, nos vamos a la pausa, ya seguimos con la otra hora.